Esta es dedicada para el club de fans Pony Bebe, que por allá anda residente. We are ready. We are ready. We are ready. Estoy cansado, consumido. Me siento muy confundido. Apestado, destruido y no se que se. Estoy frustrado, aburrido, ya no sé qué hacer contigo No me llames más, te pido, no te quiero ver Y si una vez te dije que te amaba, olvídalo, no sé lo que pensaba Y no me iré contigo, no lo haré, no lo haré, no me iré contigo Aunque diga chiquito lindo poni, bebé Po-po-po poni, bebé Porque sin ti voy a seguir, ya se podrá decir, soy libre al fin Porque sin ti voy a seguir Creo que este es el momento de partir, olvídame Estoy cansado, consumido, me siento muy confundido Pero está destruido y no sé qué hacer No sé qué hacer Y si una vez te dije que te amaba, no lo haré aunque diga chiquito lindo poni, bebé Po-po-po poni, bebé Porque sin ti voy a seguir Y así podré decir, soy libre, libre al fin Porque sin ti voy a seguir Creo que este es el momento de partir Oh, mí me va Aree, D, 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 D Aree, D, D, D André, D, D Aree, D, 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 D Aree, J, D, D uuhuhuhuhah uuhuhuhuhhuh Porque sin ti voy a seguir Creo que este es el momento de partir Olvídame 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 Olvídame